Un regalo para siempre. Hace algún tiempo, esa fecha solía ser muy importante, el día del aniversario de bodas. Sin embargo, sería la primera vez que no lo celebrarían juntos. Carlos apenas había fallecido consumido por un cáncer. Todos los años, él enviaba a Ana un ramo de rosas, con una tarjeta que decía, —Te amo más que el año pasado. Mi amor crecerá cada año. Pero este sería el primero que no las recibiría. De pronto llamaron a la puerta, y para su sorpresa, al abrir estaba un ramo de rosas frente a ella, con una tarjeta que decía, —Te amo. Ana se molestó pensando que había sido una broma de mal gusto. Habló a la florería para reclamar el hecho, y al contestarle, le atendió a su dueña. Ella le dijo que ya sabía que su esposo había fallecido, y le preguntó si había leído el interior de la tarjeta. Le explicó que esas rosas estaban pagadas por su esposo por adelantado, así como todas las demás por el resto de su vida. Al colgar el teléfono, a Ana se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrió el sobre. —Hola, mi amor. Sé que ha sido un año muy difícil para ti. Espero te puedas reponer pronto. Pero quería decirte que te amaré por el resto de los tiempos, y que volveremos a estar juntos, otra vez. Sé, te enviarán rosas todos los años en nuestro aniversario, y el día que no contesten a la puerta, harán cinco intentos más en el día. Y si aún no contestas, estarán seguros de llevarlas donde tú estés, que será junto a mí. Te ama para siempre, Carlos, tu esposo. Es verdad. El amor no es para siempre. O simplemente cae por su propio peso. O tiene sabor a eternidad. O es desabrido, agrio y tristemente amargo. Se pierde con el tiempo. Se transforma en recuerdo color ceniza. Así lo dice el gran escritor. El amor no es una aventura. Posee el sabor de toda persona. No puede durar solo un instante. La eternidad del hombre lo compenetra.